J.P. Hernández enumeró sus requisitos para hacer el bukele colombiano, la acción indirecta al alcalde de Bucaramanga. El congresista, uno de los más perdios detractores del gobierno de Gustavo Petro, hizo referencia al presidente El Salvador a través de sus redes sociales. J.P. Hernández es uno de los congresistas más controversiales de los últimos meses en el país. El senador del partido Alianza Verde ha cautivado a sus seguidores con sus múltiples críticas al presidente de la República, Gustavo Petro, de quien ha recalcado que cada una de sus polémicas desde su ascenso al poder el 7 de agosto de 2022. A través de sus redes sociales, el santandereano ha hecho referencia, por ejemplo, a la compleja situación de inseguridad que se vive en diferentes regiones del territorio nacional, así como a los escándalos que ha protagonizado el máximo líder del pacto histórico y sus allegados. No obstante, en uno de sus más recientes mensajes, Hernández se refirió a uno de los líderes políticos más importantes del mundo actualmente. Se trata de Nachir Bukele, presidente de El Salvador, que ha adoptado medidas en materia de seguridad que le han válido halagos y críticas desde diferentes países. Teniendo en cuenta la cubía del mandatario centroamericano en Colombia, hay quienes han expresado su deseo de que aparezca un líder similar en el territorio nacional. Frente a ello, Hernández se ha manifestado a favor de las políticas de Bukele, dio a conocer sus requisitos para que alguna persona pueda llegar a ser relacionada con él en el país. A través de su cuenta de X, el congresista enfatizó en que quien quiera ser considerado como el Bukele colombiano no puede ser tibio. Hernández recalcó que esta persona no puede criticar al tirano y al día siguiente estar de acuerdo con sus políticas. Además, el senador enfatizó en que él nunca ha visto al jefe de estado salvadoreño haciéndole regalos a quienes han hecho daño a su país. Frente a ello, Juta Fernández reposteó un mensaje de Bukele en el que dice que, el que perdona al lobo, sacrifica a las ovejas. Un Bukele colombiano nunca podrá ser tibio que un día ataca al tirano y al otro día está haciéndole regalos. Nunca ha visto a Bukele haciéndole regalos a los tiranos que le han causado daño a El Salvador. El que perdona al lobo, sacrifica a las ovejas, escribió el congresista. Jota Fernández aseguró que Colombia necesita un Bukele. Esta no es la primera vez que Jota Fernández hace alunción a Nayib Bukele a través de redes sociales. Por ejemplo, en uno de los casos más recientes, el congresista del partido Alianza Verde aseguró que Colombia necesita un mandatario del mismo estilo el salvadoreño, a quien le escribió como alguien con pantalones que no tiene piedad con los delincuentes. En el mismo mensaje, el santandereano aseguró que en las elecciones presidenciales de 2026, los colombianos escogerán a un jefe de estado con carácter y mano dura. Yo sí creo que Colombia necesita un Bukele, alguien con pantalones que no tenga piedad de los bandidos y que ponga los derechos de los ciudadanos honrados por encima de los derechos de los delincuentes. En el 2026 vamos a elegir a un presidente con carácter, con mano dura, dijo Fernández.